Y se esconde el dolor de tu recuerdo Y aparentar con la gente que estaba bien Pero aquí dentro en mi pecho me estoy ahogando Y me castiga pensar en tu querer ¿Dónde se fueron mis ojos los que eran míos? ¿En dónde van tus caricias a descansar? ¿Pa' qué quiero el corazón? ¿Pa' qué mis labios? Si yo ya no puedo amarte Si no te puedo besar Hay veces que ya no puedo Y me gana el llanto Este amor que por ti siento Me tiene mal Quisiera doliera menos Y ya olvidarte Por más que intento lo juro Es por demás ¿Dónde se fueron mis ojos los que eran míos? ¿En dónde van tus caricias ¿A descansar? ¿Pa' qué quiero el corazón? ¿Pa' qué mis labios? Si yo ya no puedo amarte Si no te puedo besar Si yo ya no puedo amarte Si no te puedo besar Si yo ya no puedo amarte Si yo ya no puedo amarte